Ahora mismo es ya, no dentro de un momento. Vaya, déme su carnet, déme su carnet ahora mismo. Que me dé su carnet ahora mismo. Que me dé su carnet que se quiera decir. Déme su carnet que se quiera decir. Déme su carnet. Ahora mismo. Va a ser usted el primer multado de salón. Ese no estaba aquí. Váyase. Esto se cree que es un cachondeo, no es ningún cachondeo. No es ningún cachondeo. Pues entonces no entiendo nada de todo esto. Venga, déjame el de ahí. Pues no se meta donde no le llaman. Y no se puede pasear. No se puede pasear. No se puede pasear. Esto es muy serio. Esto están muriendo personas, muchas. No es ningún cachondeo. No es ningún cachondeo. Ah, por el pan se puede ir de paseo o no. La policía no tiene que estar en casa. La policía tiene que estar en la calle, trabajando. No, usted en casa. Usted en casa. Usted no está trabajando. Usted no está trabajando. Pues cuando te vienes a trabajar, no está trabajando. No viene a trabajar. No viene a trabajar. Si no lo está bajando. Si no lo está bajando. Si no lo está bajando. No va bien. Y el comentario ese de que la policía se ve a casa, ¿en dónde hace usted? Gracias. 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 Gracias.